... Guiñac, entró, gol... ...gol... ...ahora con este resultado las cosas cambian, eleva la confianza porque están a uno nada más de alzarse con la copa. Y sí, ahora tienen una gran oportunidad, ya consiguieron lo que creían que era imposible conseguir el empate, ahora a buscar el triunfo. ¡Buenas pelotas, qué mal área! La pelota lejos del arco, mientras más lejos mejor, más cuando no se tiene. La pelota acabando en el campo y hay tiro de esquina. ¡Viene y le pega! ¡Zapatoso! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Están ahora logrando la ventaja mínima, es cierto, pero ventaja al final que sería suficiente para que se alcen con el título esta tarde. Y yo creo que bien merecido por el trabajo realizado y por lo que han demostrado hoy en la cancha. ¡Bien cruzada! ¡El balón que se escapa y tiro de esquina! ¡Mira el frentazo! ¡Uy, increíble Mario! ¡Ya estaba gritándolo! ¡No lo podemos creer ni nosotros ni el público! ¡Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño! ¡Esa pelota les ha quedado en el medio campo! ¡Egidio Arevalo Ríos! ¡Ah no! ¡Se le pasó! ¡López! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido! ¡Ni en eso se han podido sacar diferencias! ¡Míralo el técnico visitante! ¡Cómo manda la chica permanentemente! A mí me parece fenomenal porque el equipo local está apretando demasiado ¡Qué manera de perder el balón! ¡Le ha pegado un sopa tos! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina ¡Balón interceptado en la mitad del campo! ¡Pelota magnífica! ¡Rafael Sobis! ¡Bien parado en el fondo el partido! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Y esa pelota que se va para otro saque de manos! ¡Máxima tensión! ¡Un gol de ventaja nada más! ¡El título está cerca! ¡Y ahora los nervios los pueden llegar a traicionar! ¡Se han metido tan atrás que cualquier cosa puede llegar a pasar! ¡Bien zapatazo! ¡Ha pasado muy pero muy cerca esa pelota! ¡Le sacó astillas al palo! ¡Guardiente le pegó con mucha fuerza! ¡Guido Pizarro! ¡Esta pelota está regresando el arquero! ¡Rafael Sobis! ¡Se escapa de la defensa! ¡Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo! ¡Bienvenida sí a la recuperación de la pelota! ¡No arde en el momento justo! ¡No arde en el momento justo! Se abre el paso y puede ser una oportunidad Pisa a ojo El árbitro que indica que el partido ha terminado 2 a 1 Y lo han logrado Han conseguido el título, con el triunfo se pueden llevar la Copa Casa